Buenas tardes para todos. A continuación les voy a dar las instrucciones para indexar la información de los conceptos jurídicos. Los conceptos jurídicos tienen formato como de carta. Entonces ustedes lo pueden reconocer porque acá abajo van a decir derecho de petición, no sé qué. Ustedes siempre también pueden verificar de acá que en el departamento de entidad radicadora puede aparecer dirección de análisis y conceptos jurídicos. Acá en el asunto también podrían evidenciar que va a decir contestación, respuesta a concepto jurídico. ¿Ok? Listo. Entonces la fecha de radicación se va a tomar siempre de este sello. Todos los conceptos jurídicos tienen este sello. A veces lo pueden tener a la derecha o a veces puede estar a la izquierda. La mayoría de veces está a la derecha. Este sello es la estructura de gestión documental de la alcaldía. Se llama SIPA. ¿Listo? Entonces aquí van a encontrar en este sello van a encontrar siempre tres o cuatro metadatos. ¿Ok? Entonces fecha de radicación aquí es 13 de julio de 2018. ¿Dónde lo encontré? Acá. ¿Ok? En esta parte está. ¿Listo? Número de radicación. Según instrucciones del nuevo ENVI que próximamente se lo compartiremos, número de radicación siempre va a ser el número que inicia con el número 2. ¿Listo? Ellos tienen como una codificación para esos números y el número 2 quiere decir que es documento de salida. Uno de entrada, dos de salida y tres respuestas entre entidades. ¿Ok? Entonces para este caso, para número de radicación siempre vamos a tomar el número que empiece por 2. ¿Listo? Tipo documental. Obviamente esto es un concepto. Ustedes pueden confirmarlo acá. Y aparte de eso les recuerdo que casi siempre acá en observa en asunto, siempre van a referir. En este caso es un derecho de petición, pero igual es un concepto jurídico. Pero en este caso, en algunos documentos en asunto pueden identificar que va a decir contestación, respuesta a concepto, solicitud de concepto. Entonces ahí ya lo pueden claramente identificar. Número del acto administrativo. Según las instrucciones del último ENVI, el número del acto administrativo para los conceptos jurídicos va a ser el mismo que el de radicación. ¿Listo? Tipo de recurso. Este documento es un derecho de petición. Aquí claramente en el asunto no es derecho de petición. Entonces aquí ya claramente lo podemos identificar y aquí vamos a colocar derecho de petición. Si aparece, por ejemplo, recurso solidario en la instancia de apelación. Entonces ya sería apelación. Se aparece en solicitud de queja. Solicitud de queja. Reposición, revocatoria directa. Ahí podrían aparecer cualquiera de estas. En este caso está el derecho de petición. Tipo de decisión. Hay que leer porque a veces los conceptos en el final del documento pueden contener esa información. Claro, mira, te pueden decir, mira, en este caso se hace necesario informar, o sea, informar. Ellos están informando, pero dentro de decisión no hay ninguno que diga eso. A veces puede decir, se aclara, se adiciona. Ok. Puede conseguir. No accede, no concede, no repone, no revoca. Casi siempre lo van a encontrar en la última parte. Sin embargo, no es estructurado. Tienen que leerse todo el documento para encontrar eso. Y tienen que entenderlo. O sea, tienen que entender qué fue lo que pasó. Entonces, ahí pueden encontrar palabras claves como decir, no accede, entonces ya ustedes colocan no accede, no concede, no repone, no revoca. En este caso, decía informa. No le encuentro ninguna similar o un sinónimo. Yo voy a colocar en E.A. Fecha del acto administrativo. Siempre, como les dije, vamos a tomar las fechas del radicado del SIPA. ¿Listo? Entonces la fecha del acto administrativo es esta misma. Fecha de ejecutoria. En este caso, estos documentos no tienen ejecutoria. Por lo general, si uno revisa en los actos administrativos despedidos por la SIP, al final del documento suelen decir ejecutoria del día tal. Pero como pueden ver, estos no tienen mis... Entonces, en este caso, fecha de ejecutoria tiene que estar textualmente como lo dije, entonces no está. E.A. Responsables. No se guíen por el tema del logo. Nosotros tomamos el logo cuando no se sabe quién firmó. Para el caso de las licencias antiguas, ¿listo? Obras públicas y eso. Pero en este caso, tiene firma. Yo sé quién lo firmó. Este es el responsable de realidad. Dirección de análisis y conceptos jurídicos. Ustedes desplegan la barra y buscan jurídicos. Aquí está. Dirección de análisis y conceptos jurídicos. ¿Listo? Ese es el responsable. Matrícula. Este documento tiene 12R y está muy legible. Le puedo confiar casi completamente en él. No hay matrícula, entonces se va a NA. Sector catastral igual. Voy a buscar un sector catastral. No está NA. Localidad. Hay 10 localidades. Localidad de Kennedy. Ya en el asunto lo estoy identificando. ¿Listo? Localidad de Kennedy. Kennedy. Entonces ya. Kennedy en la 08. ¿Listo? UPZ. No tiene UPZ. Pero sin embargo, busquémoslo por la otra palabra. Unidad de planteamiento zonal. Tampoco la tiene. Continuemos. Barrio. Barrio Francisco José de Caldas. Prácticamente yo podría copiar. Hay que verificar bien que cuando copia, a veces copia sin dar el espaciado. Tienen que espaciar. Entonces está Francisco José. También hay que verificar que haya quedado despegado. Está pegado José de Caldas. Francisco José de Caldas. Listo. Sigamos. Chip. Chip no tiene. NA. Código Barman Pre. No se lo vi. Es un código larguísimo. No se van a confundir con esta supermanzana. Es una cosa muy distinta a manzana catastral. ¿Listo? Son comunidades de gestión en los planes parciales. ¿Listo? Pero no es una manzana catastral. NA. Dirección. Acá arriba porque muchas veces esta es la dirección de notificación. Dirección. No tiene nada que ver con la dirección del predio. Prefiero tomarla acá de donde esté el cuerpo del documento del asunto. Eso no la vi. No la tengo. Yo voy a colocar NA. Urbanización. Vamos a buscar. Urbanización. No la tiene. NA. Tratamiento. NA. Índice de construcción. Tampoco lo tiene. NA. Asunto de epígrafe. Vamos a comprar el asunto tal cual como está en la carta. Asunto. Copio todo esto. Listo. Derecho de petición. Leo para ver que si tiene, si concuerda o tiene sentido, ¿no? Porque a veces uno puede copiar cosas sin sentido con el tema del OCDE. Derecho de petición. Anulación de carácter privado del barrio San Francisco José de Caldas. Localidad de que no está bien visto. Entonces sigamos. norma. Para el caso de los conceptos jurídicos ellos no tienen ni considerando ni resuelve. Simplemente tienen un remitente, destinatario, asunto y viene el cuerpo del documento que ya es del asunto o lo que están tratando. Entonces en este caso voy a buscar todas las normas que tenga este documento. Resolución. Muchachos, para los conceptos jurídicos y actos administrativos que vamos a tratar ahora, los documentos más difíciles de hacer, hay que colocar las resoluciones. Pero para colocar la resolución tenemos que saber qué entidad la hizo. No la puedo colocar. O sea, no me dice la entidad. En este caso no sé si eso es distrital o nacional. ¿Quién sabe? Aquí nuevamente mencionan una resolución pero no sé quién la hizo. No dice si puede nacional, guión al piso, ley, guión al piso, cambio, guión al piso, 1437, guión al piso, 2011. Voy a dejarla simplemente en ver. ¿Listo? En este caso sería ver. Punto y coma y después vendría la otra ley. Nacional, ley, 1755, guión al piso, 2015, guión al piso, ver. Y aquí terminó. Esa es norma. ¿Listo? Unidad de atracción urbanística eso no aplica, eso es para planes parciales, cédula catastral. Busquemos la cédula, no hay cédula, entonces NA. Aquí sector normativo, donde tiene, NA, densidad, donde tiene, recuerden leer, ¿no? Entonces confíen siempre en el, en el control F. Altura, donde tiene, NA, ubicar pisos, NA, nivel geográfico afectado. Entonces dice, derecho de petición, anulación de carácter privado del barrio Francisco José de Caldas. Me hablan de barrio, localidad de Kennedy. En este caso, yo me iría por localidad. Me están hablando de un cambio de carácter privado a un barrio en la localidad de Kennedy. Entonces, claramente aquí hay que identificar localidad. Si hablaran de la manzana, catastral, yo pondría manzana. Si hablan en todo Bogotá, es perímetro distrital. Si dicen zona urbana de Bogotá, es perímetro urbano. Ya sí. En este caso hablan de localidad, coloco localidad. Perfil, NA. Esto solo aplica las UPSetas. Tipo documental, concepto jurídico, ya lo expliqué por qué. Subtipo, aquí vamos a dejar NA porque no es ni decreto, ni planos oficiales. Entonces, NA, relación. Aquí hay uno, mira. Entregada por parte del DADEP. Aquí el DADEP con el radicado número tal. ¿Listo? Como no está, vamos a diligenciar de esta manera. Vamos a buscar el metadato, relación. Entonces, aquí en el entidad que origina radicado, guión bajo, número radicado. En este caso la entidad es el DADEP, entonces yo voy a colocar así. DADEP guión al piso. ¿Listo? Punto y coma. No hay más. Te voy a quitar ese punto y coma. Solo estaba esa. ¿Ok? Anonimizado. Esto tenía harta información por anonimizar. Siempre, casi siempre la información anonimizar va a estar acá en el destinatario remitente. ¿Listo? Ya yo aquí habilito la opción. Ustedes harán el anonimizado correctamente. ¿Ok? Taparán dirección de notificación. Esto es una dirección de notificación. Se tapa. Teléfonos, celulares o fijos, se tapan. Se tapan correos electrónicos, se tapan cédulas. Una de las observaciones que hizo planeación es que si quiero anonimizar todas las cédulas, todas las cédulas, independientemente de que sea representante legal o no, todas las cédulas se anonimizan. Por ahora lo vamos a aplicar para este documento. ¿Listo? Por ahora. Toda. También verifico que no vaya a estar contenida entre el documento, alguna cédula o algún dato sensible, como dirección, cédula, firma. ¿Ok? Obvio, la de acá abajo no la anonimizamos porque es la firma de la responsabilidad pública. En este caso, pues, va a colocarle que sí. A mí no me funcionó la herramienta. Va a colocarle que sí. Lo va a dar ahí. Bien, el interés cultural no tiene. De embargo, pueden buscarlo. Clasificación de la información. Esto es pública clasificada. Falta de anonimizarlo. Concepto. Para los conceptos, pues, yo busco, obviamente, la palabra concepto, pero no el concepto jurídico, sino que tiene que decir, según concepto, si ven, todos estos conceptos no tienen nada que ver. Tiene que estar aquí contenido y tiene que decir, según concepto del DADEP, número 1, 2, 1000, 3, 4, 5, eso sería un concepto, pero en este caso no lo hay. Genial. Tema. Puedo colocar localidad Kennedy. Localidad de Kennedy. La primera con caballos. Dos puntos. Puedo colocar barrio. Francisco. No me gusta el suelo, NA. No se la uso. Uso público, uso público, pero eso no es norma de uso de suelo. Para cero norma tiene que decir como cinco datos. Expediente. Vamos a copiar el mismo de erradicación. Listo. Y año. Esto es del 2018. Listo. Documento ya está listo. Obviamente hay que tener cuidado con el tema de la anonimización. Ustedes lo anonimizan bien, yo no lo anonimicé. Recuerden anonimizar toda esa información, direcciones de notificación, teléfonos, firmas, cédulas de todas las personas. Listo. Todas. Independientemente de lo que sea. Lo radica. Tema. 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 Tema